Muy buenas, hoy estamos aquí en un campo de fútbol y venimos a hacer un reto de fútbol Estoy con Javi, aparece ya por favor Y nada, vamos a hacer hoy penaltis a ciegas Tenemos aquí unos utensilios en la cabeza que nos lo vamos a poner Y vamos a ir a ciegas los dos, tanto el que tira como el que para que se va a poner en la portería Así que primero lo vamos a hacer con este balón y después con este rosita que se vuela bastante ¿Vamos? Bueno, empiezas tú de portero o yo ¿Quién quiere? Y a mí no me importa, tú eres aquí el youtuber Tampoco me va ¿Tú las trampas, eh? Mi turno No sé cómo se habrá oído porque es que no sé Voy a tener que volver a entrar, eres filipollas, tío Mi turno Bueno, pero ahora no sé dónde está el balón Es filipollas Vaya tela Espérate, tío, que no me voy a... Avisa No sé dónde está, eh Vale, ya está la carrerilla Una, dos Joder, va a quedar lamentable, tío Le he dado con la mumia, tío Vale, lo estoy tocando, me estoy colocando bien Tres pasos de lado, creo yo Estoy preparado Ya me he colocado la venda, estoy tocando el balón Me da muchísimo, es que como te ve en la cara Vale, me he colocado la carrerilla y ahora he crujido Voy a chutar en tres, dos, uno Sí Toma, toma, toma Bien, bien, bien Me cago en la puta, tío Ha metido dos de tres Y ahora qué hago? Ya, la tío, la tío Da mucho miedo, eh Que piedad, eh No, te mido la puta, por favor Por favor No, al palo, tío Al palo, tío, está bien Va, voy, eh Perranilla Vale, yo no la voy a jugar, eh Hostia ¿No ha estado? Creo que está viniendo Tengo que meter estas y las dos de plástico Oye, hago los pasos Avisa, avisa, dale Ya Están las trampas, eh He metido una de tres El dos de tres, ahora toca el de plástico Que el de plástico va a ser algo Diferente y difícil, porque Algo movidito Con el viento que hace, la vamos a tener que hacer así Aquí está, ¿cómo lo llamamos? Tobías Aquí tenemos a Tobías y vamos a maquillarle ¿Cómo lo maquillamos? Ponle... A ver, ojos, empieza por los ojos Siempre Ya, ya, ya Pambisco Nariz, no, y boca ¿Qué? Esto es la nariz Hostia, que mierda, tío Una, dos, tres Impresionante la mierda que es, tío Encima me ha hecho efecto todo Tengo que meterla Tengo que meterla, no me conformo con mi esquema Dos, y tres Que puta mierda, ¿lo has parado? ¿Dónde está? P attentos Puedo ganar Puedo ganar Puedo ganar Know Puedo ganar, puedo ganar el reto Puedo ganar el reto Puedo ganar el reto, si meto esta, gano el reto Es que, soy nuevo en Youtube, estoy empezando, subo vídeos, suscribiros a mi canal Tobias hijo de puta Vale, vamos a desempatar con los penaltis de toda la vida Con este balón de full flama a pena máxima Esta es la mía, si meto, gano el reto No se lo había dicho, pero para el que perdía, se come una grajea La he cojo yo, lo sabes, no? Eh, sin mirar Obviamente, ya Venga, mete la amanaza Está ahí dentro Que sea mala Hostia puta A ver, no la puedes ver, eh, no la puedes ver Si, la enseño y la voy a ver Tu no la puedes ver Vale, no mires, eh La he visto en la sombra Venga, va, cómetela O no? Mira la verde O sea, el césped Por consuelo voy a comer yo otra, vale? Que? Por consuelo Te la muevo yo y lo que te la como Por consuelo Hostia, es un ecosistema importante lo que tiene ahí dibujado Es malisima Que? Que sueño es? Que es tierra tío Tierra Tierra Está muy mala Está muy mala Están los gusanos de tierra tío Pfff Aún le pasa poco el tío Que no me avisa Se trae aquí unas grajeas para el perdedor Y aún no se acaba perdiendo tú Vale, tonto Tira para allá Hasta aquí el reto de hoy Espero que os haya gustado Hoy he estado con Javi Solo Javi Si queréis más vídeos así Pues tenéis que dejar el super like Ya lo sabéis Y suscribiros, no? Mi canal en primera línea de la descripción En la primera línea de la descripción Y nada Nos vemos Próximamente En más vídeos Adiós Que asco tío Ya verás en el vídeo que pasó Que pasó? Hijo puta Se ha quitado la venda Eres una mierda tío Eres una mierda Se ha quitado la venda Que asco tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!